Este sábado tienes una chica con nosotros En la máxima zona de diversión de la televisión Descubre lo mismo del código fuerte Enfrentate al péndulo vengador La mucha reta es más en compañía de dos superindicados Zana Paola y La Parca El reto grumbis, la prueba máxima Este sábado hay asunto en la mañana, dos a cada cinco